hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda preabre en hyper en el día de hoy les voy a hablar de una excelente noticia que se presentó hace solamente unos días el anuncio oficial por parte de corea del sur de donarle a la armada nacional de colombia una corbeta de la clase pujang es una excelente noticia y pues la verdad me tomo un tanto por sorpresa aunque pues se tenían serios indicios de que pues corea el sur puede hacer un tipo de donaciones lo que me sorprende es en el estado que entrega esta esta propuesta es una excelente noticia porque la entrega en un estado pleno en estado óptimo está totalmente operativa y pues conservando gran parte de su armamento principal algo súper importante aclaro este tema pues hay personas que ven la donación como un despropósito lo ven como que colombia está recibiendo chatarra en este caso no chatarra en este caso es una nave que funciona está en pleno de su funcionamiento y pues el ejército en este caso de corea del sur se ha tomado el tiempo ha hecho una inversión para entregar una nave este caso donarla en condiciones óptimas o sea hay otros ejércitos que donan su equipamiento pero lo ganan en las en el estado que esté caso que sucede con eeuu no sé si recuerdan en algún tiempo hace mucho de eeuu prácticamente regaló un buen lote de blindados m117 pero pues en un estado lamentable habían de esos muchos de esos blindados y escasamente anda a muchos se les debía reemplazar el motor la transmisión hasta su armamento entonces este no es el caso este caso diferente entonces vamos a hablar en este caso de de la de la corbeta que que corea del sur donó a colombia algo importante como ya lo mencioné está en condiciones operativas óptimas y aunque es verdad que esta corbeta fue entregada al ejército o puesta en servicio en 1987 en la actualidad a colombia le servirá de mucho aumentará en este caso de sus capacidades disuasivas en la guerra anti submarina en la guerra en superficie en la guerra anti aérea también entonces es una nave que se puede utilizar acá en colombia de manera muy provechosa hablando en este caso de las especificaciones de esta corbeta de tiene una aislora de 88.3 metros con una manga de 10 metros con un calado de 2,9 metros desplazamiento total a plena carga de 1216 toneladas con una velocidad máxima de 32 nudos y un alcance de 4000 millas náuticas como ven es una muy buena corbeta su alcance es magnífico perfecto en este caso para colombia aunque pues uno preferiría un equipamiento nuevo pero en este caso están regalando algo bueno en buenas condiciones y bien armado como van a ver a continuación su tripulación se conforma de 118 tripulantes en su armamento principal está conformado en este caso por cuatro misiles harpon dos lanzadores de torpedos dos lanzadores de torpedos triples de 324 milímetros así como dos cañones de 76-62 de 40 milímetros estos dos últimos fueron reemplazados se retiraron se reemplazaron por dos cañones manuales rotativos tipo vulcan m61 a 1 esto pues para mejorar sus capacidades antiaéreas aunque el cañón de 40 milímetros tiene un poco más de alcance un cañón un poco más viejo en comparación con él con él con el cañón pública también está equipada por dos piezas compactas de 76 milímetros un buen proba y otro en la popa de dos cañones tiene un cañón tiene perdón tiene un radar de control de tiro y pues obviamente su respectivo sonar en este caso de contra para ser utilizado en la guerra antisubmarina pero dejando un poco de lado las capacidades técnicas y pasar a hablar un poco de el papel que puede desempeñar acá en colombia y la verdad en colombia puede desempeñar un papel súper importante ayudando a mejorar las capacidades disuasivas y que de por sí ya son aceptables aumenta las capacidades disuasivas de la armada nacional se puede utilizar como ya dije en la guerra antisubmarina guerra en superficie y la y pues también como pieza antiaérea pues por decirle alguna forma aunque sus capacidades antiaérea no son muy altas volviendo el tema de la noticia excelente noticia magnífica noticia la verdad muchas las personas que opinan lo contrario la verdad no sé en qué piensan están alejados de la realidad no sé por qué dicen cosas sin sentido que esto será la verdad basura chatarra la verdad no es chatarra y pues en estos tiempos cuando pues la intención del gobierno actual no es nada alentador a la situación y no es por ser pesimista por muchas personas dicen es que no hay dinero dinero hay siempre lo he dicho en colombia se puede adquirir mucho muchos equipos que son de vital importancia y que no los tenemos no se han adquirido por la falta de voluntad esto es sencillo voluntad de este gobierno no se le ve la intención el ministro de hacienda no quiere la verdad no quiere saber nada en este caso de de comprar nuevos casas de la adquisición de un carro de combate principal peor medios de comunicación en tanto mediáticos hay con una serie de desconocimientos grandes no ayudan en nada y pues muchas personas del común que ven en avances como este en este caso la donación de esta peta que es una buena noticia pues es algo que entregan en óptimas condiciones armada funcionando y pues así aún la gente dice que no que ya tarda entonces uno no entiende y pues la verdad no no llega a comprender cómo la gente piensa tales cosas bueno sin más nada pues disfrutar en este caso aprovechar que la armada nacional cuenta con esta corbeta la verdad es excelente noticia que se utiliza de la manera más más inteligente que se utilice para que aumente las capacidades disuasivas y y que vengan muchas cosas más la verdad todo lo que un aliado como corea del sur pueda donarle a colombia por más que sea regalado de bienvenido sea eso nos ayuda ya que pues la verdad el gobierno que tenemos no y no quiere saber nada sobre la modernización de las fuerzas militares y el equipamiento pues que tanto necesitamos si les gustó darle me gusta suscríbase a mi canal hasta la próxima no 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 no